Digo a las personas que hoy están violentando a mis compañeras, a mis compañeros, paren la violencia. Únanse a nosotros. Somos gente común, como cualquier otra. Somos seres humanos que también tenemos sentimientos, pero que también somos profesionales responsables de nuestra labor. Pedimos respeto. Pedimos respeto a las personas que hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás, a las personas que estamos cuidando, familias enteras que están contagiadas. Por eso exigimos respeto. Nos lo merecemos. Gobierno de México. Gracias. Gracias a la jefa Fabiana. Que nos comparte nuevamente este mensaje. Recordarán que lo expresó públicamente la semana pasada. Y seguimos teniendo esta horrible situación. Afortunadamente, en casos esporádicos, pero no por ello menos importantes, nos ofende y nos preocupa cada uno de los casos de agresión, agresión de violencia física o verbal o cualquier acto de discriminación que ocurra en contra de cualquier persona, pero en este caso en contra de las y los trabajadores de la salud.